El comandante acaba en el arma y el generador de la nave y destruyelo. Oigan que genial, miren eso, que hay que lanzar, mira, 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 oh por dios, mira ya va, genial, eh, me equivoqué, ya, que tengo que pasar al otro lado, ah no, vete, ¿se tengo que pasar ya? Ok, uy, ahí hay un bicho. Y si los ataco por la espalda no pasa nada, y si le hago... ¡SAS! ¡Ay! Me estrelle, me estrelle, me estrelle... ¡Fuere! ¡Fuere! Chupi, palitas, palitas, yo quiero palitas. ¿Y ahora qué, por acá? Ok, va a abrir la consola, y entonces... No, no te deshago. ¿Qué hago? ¿Por dónde la puedes abrir? Ah, ok, 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 ok. ¡Cortana! Mira. Encontrarlo. Ok, tenemos que encontrarlo, para atrás de acá, donde el ship. Así a la mansalva, muerto. ¡Ay, bombita! ¡Ay, bombita! ¡Feo, feo! ¡Feo! Salió bien. Ok. ¿Me quieren hablar? ¿Un tecito? ¡Oh, my God! Ese disparó feo. Me aguanta mucho. ¡No! 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 No! ¡No! No! No! No3 1 2 1 Unx2 Me asustó ¿Qué quedó por acá? ¿Por allá debo subir, no? Supongo yo ¿Por aquí no hay nada que me pueda servir? ¿O sea, en serio? ¿No te dan nada? ¿No te dan coger armitas, balitas? ¿Qué sé? ¿O no he encontrado nada? No sé Tengo la duda, tengo la duda, tengo la duda Ya, 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 sí Uy, tiene un franco tirador ¿O te fue un franco tirador? ¿Por qué se matas? Asómate, asómate ¿Ah, en serio? ¿Me equivocé tanto? Ay, mira que cool como se mueve la telita He, 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 he Me equivocé tanto El Estoy tan concentrada que me quedo callada rato, disculpe Pero no, está buenísimo, mire, mire mi sniper El francotirador, digo Hay otro de los salvajes ¿Por aquí no hay nada? ¿Para mí? No, no hay nada, no, no, toca por allá, sí, toca por allá Me preocupa es quedarme sin balas No, 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 nada, 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 por ningún lado Oh, estoy lindo Gracias Sí Vamos, muérete Ay, no hay municiones Si me quedo sin balas, ¿qué hago? Me asusta mucho eso ¡Upale! 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 ¡Ay, Dios! ¡Upale! Dios, hay muchos, se me han atado las balas ¡Upale! Dalas balas ¡Gracias! ¡ANo, Amar! ¡Ya, Amar! Ok, uy otro sniper, otro frenetirador ¿Dónde está? Oh my god Ah, no, no quiero esa arma Ah, sí me gusta más esta Ya está Probemos esta Oh, esta sí me gustó Oh mira, se miraron todos Jejeje Esto está muy bueno gente Vale Ok, tengo que bajar No llego, no llego, no llego Ay, sí llego ¿Ya estoy bien de balas? ¿O son otras balas las que requiero? Y pues bajamos Ya casi llegamos mi gente Ya casi, ya casi, ya casi ¡Ahhh! ¡Vale! ¿Se murió? ¡Gracias! ¡Muérete, muérete, 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 muérete! ¡La cabeza, la cabeza, la cabeza! ¡Sí! ¡Ay, soy genial! ¡Me encantó este juego! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¿Y ahora? ¡Destruy las turbinas! ¡La espalda debería llenar! ¡Ok! ¡Tengo que destruirlo! ¿Estamos destruyendo turbinas? ¿Y cómo lo destruyo? ¿Así? ¿Les espero? ¡No, no creo! ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ok, ok, ok. ¡Venga! No creo que se va a ir ahí. Si me boto ahí, me voy a morir. Entonces, ¿cómo las destruyo? ¡No! No creo que se va a ir allí. ¡Venga! ¡No, no creo que! ¡No Venus, ya, no! No creo que lo destruyo, pero no creo que lo hebben. ¡No puedo hacer ahora! ¡No, Dios! ¡No puedo hacer! Ah, sí, era con... Ok, oh my god. Era como me salgo de aquí? Corre, 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 mi amiga, que nos despichan. Nos falta una. Sí, nos falta una. No, 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 aquí vamos. Corre, amigo. Vamos para aokor. Escapa el... Ayyy, por donde? No puedo saltar Aquí con este bicho ¡Amanda! ¡Nos fuimos pa'l carajo! ¡Abre esto! ¡Aaah! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Sí! ¡Salimos! ¿Cómo regresamos de esto? ¡No! ¡Aaah! ¡Vamos a un mundo sin la luz! ¡Aaah! ¡Guardiente! ¡Algo está mal! ¡Ay no! ¡No! ¡Tanta vaina! Y ahora fin de la beta ¡Y ahora! ¡No lo mire! O sea... ¡Oh! ¡No! ¡No lo mire! 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 Me encanta la voz de él aunque no le entienda lo que dice Pero me encanta la voz ¡Oh no! ¡Me digo! Y la luz es mía Es una detalla como por la luz, ¿no? Porque él dijo, y la luz es mía Y nos fuimos pa'l carajo, fin de la beta ¡Uy! ¡Mira nomás! ¡Wow! 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 ¡Re wow! Bueno mi gente, pues ya vieron una partidota La verdad no sé cuánto dure Y si la voy a dejar de un solo video muy largo O la aparto en dos videos para que no sea tan extenso Está buenísima esa beta Me encantó lo que les dije Nunca había jugado Destiny No sé por qué no lo había jugado antes Está buenísimo Me fascinó, me fascinó, me fascinó Y pues nada, la beta la voy a seguir probando Así que seguiré trayéndoles algunos videos Porque pues esto apenas se inicia Como se dieron cuenta Está muy bueno el juego Y nada, recuerden que es una beta abierta Y la pueden disfrutar desde Hoy que es lunes Hasta el miércoles Hoy que días Luego les digo Pero bueno, tienen tres días para disfrutarla Así que está buenísima Buenísima Y nada Aprovechen, aprovechen A ver si se animan a comprarlo también Les mando un besote Y nos vemos en un próximo video Bye Bye